¿Qué es la pandemia del COVID-19? La pandemia del COVID-19 ha abierto varias instancias de consulta que ustedes pueden ver en nuestra página web. El tipo de respuestas que han dado los gobiernos obviamente ha variado mucho conforme a las diferencias que hay de infraestructura, salud pública, pero también obviamente en materia de funcionamiento de la democracia, de transparencia, acceso, manejo de información, revisión de cuentas. Todo eso ha sido absolutamente diferente y tiene que ver también con la relación de los gobiernos, los estados, las administraciones públicas, las instituciones con los ciudadanos. Las medidas han sido varias y tienen diferentes niveles. Creo que nuestro hemisferio ha estado muy expuesto y está muy expuesto, es muy vulnerable en términos sociales y económicos, con poblaciones vulnerables por debajo de la línea de pobreza, desigualdad, gente que ha sido tradicionalmente discriminada y que todavía es discriminada. Entonces es necesario realizar trabajos y políticas que vayan resolviendo y vayan acercando a esa gente también a estos procesos nuevos de funcionamiento, de participación, de funcionamiento de la democracia y de participación política. En respuesta a esta coyuntura, la OEA ha tomado diferentes acciones, un mecanismo de negociación conjunta para los 23 países que forman parte de la red interamericana de compras gubernamentales para que fortalezcan capacidad de negociadoras, para que obtengan mejores precios y condiciones para la compra de medicamentos y materiales que necesitan para combatir la pandemia del COVID-19. Además, teniendo en cuenta los daños económicos que provoca la pandemia, que está provocando, que va a provocar, hemos publicado también una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas. Ante la pandemia ya la situación no era la mejor, ni en términos económicos, ni en términos de confianza a los ciudadanos hacia las instituciones públicas. En muchos países ya existían notarias desconfianzas y bajos niveles de aprobación. El manejo transparente de la respuesta de los gobiernos son elementos de gobernanza democrática que debemos fortalecer en este contexto. La transparencia y participación ciudadana contribuyen de la mejor forma a la legitimidad democrática. Y para esto se requiere la máxima transparencia en la toma de decisiones, en la gestión de los programas de asistencia y en el uso de recursos públicos, sobre todo para la compra de equipos y medicamentos. La salud siempre ha sido algo que ha quedado para atrás en muchos casos. O sea, gran parte de la corrupción en las Américas ha estado tradicionalmente dentro de los sistemas de salud. Hablaba el otro día con gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia, las decisiones, los comunicados que hay en materia de derechos de salud son menos que respecto a otros derechos, son bastante menos que respecto a otros derechos. Quizás acelerar un poco durante el tiempo de la crisis humanitaria en Venezuela en función de determinadas medidas que hubo que tomar para preservar derechos básicos de salud de la población, pero en general no es uno de los derechos que podamos ver más jurisprudencia en materia de derechos humanos. La confianza, respaldada por la transparencia y participación, debe ser la base del nuevo pacto social necesario para impulsar respuestas duraderas y efectivas a COVID-19. Y la sociedad civil tiene un rol fundamental para evitar que algunas medidas de emergencia se normalicen, para evitar que las tareas de fiscalización y control especial en áreas de compras gubernamentales se relativicen en este tiempo. Por este motivo es que realizamos esta consulta, que tiene por objetivo identificar los principales desafíos de la gubernabilidad democrática en este contexto. Los insumos obtenidos serán compartidos con las demás instituciones internacionales del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres para el apoyo a nuestros Estados miembros y el desarrollo de iniciativas conjuntas. El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, como ustedes saben, es un mecanismo de coordinación interinstitucional que nuclea a la OEA y a doce organizaciones internacionales más, incluidos organizaciones financieras internacionales. Me aprovecho la oportunidad para saludarlas, para saludarlos a todos los participantes y definitivamente espero que el intercambio de hoy nos sea absolutamente útil y enriquecedor en las dinámicas que tenemos por delante. Necesitamos definitivamente el continente cada vez más democrático, cada vez con mejores posibilidades de acceso a derechos y con gobiernos cada vez más transparentes. Gracias.